The Writer, G.O. Mr. Business Sería otra noche más que despierto solo Me mata saber que tú estás con él O me quieres a mí o lo quieres a él Son tantas cosas las que no puedo entender Ay, vien, vien, vien Dile que esta noche no lo quieres ver Ven y escápate conmigo Tú me quieres con placer y yo te quiero con placer Ay, miéntele Dile que esta noche no lo quieres ver Ven y escápate conmigo Tú me quieres con placer y yo te quiero con placer Que esta noche tendré yo tu cuerpo Las ganas que te tengo son tantas, no miento Y cuando estoy contigo es un procedimiento Tenerte cerquita viendo junto el amanecer Volver a hacerlo como aquella vez Cuando observaba tu desnudez A mí me gusta tu timidez Cuando yo te lo hacía una y otra vez Y ya tú sabes lo que vamos a hacer No dejes pa' mañana lo que puede ser ayer Y permite todo lo que va a suceder Cuando yo beso tus labios Ay, miéntele Dile que esta noche no lo quieres ver Ven y escápate conmigo Tú me quieres con placer y yo te quiero con placer Ay, miéntele Dile que esta noche no lo quieres ver Ven y escápate conmigo Tú me quieres con placer y yo te quiero con placer Yo sé que nunca es triste Y acepto la culpa, mi nena Yo sé que no estás feliz Y en mí sigues pensando, beba En los momentos que tú y yo pasamos Tantos recuerdos pero son pasados Y los quisieras revivir Entrégate y sé feliz Y hoy conmigo Bebé Cuenta pa' no irnos sola Bebé Olvídate del tiempo, aquí no hay hora Y miéntele, dile que te demoras Ay, hoy conmigo Cuenta pa' no irnos sola Olvídate del tiempo, aquí no hay hora Y miéntele, dile que te demoras Ay, miéntele Dile que esta noche no lo quieres ver Ven y escápate conmigo Tú me quieres con placer y yo te quiero con placer Ay, miéntele Dile que esta noche no lo quieres ver Ven y escápate conmigo Tú me quieres con placer y yo te quiero con placer Mamá y caballero Este capítulo ha sido traído por ustedes Por J.V.O. The Rider Tu servidor, Tony Lent Badlands El Pac-Man de Machine, D.B.B.O Yo sé que entre tú y yo todavía queda mucho amor Esto es que eres de Chamaquita Y yo el quino, el metálico T.G.F. T.G.M.A 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 Tony Lent Tu dulce menta J.V.O The Rider Mr. Business Don't Die ALX Dímelo en adelante My flow, my flow